¡Jerónimo Show! En este espacio vamos a leer Palabra de Dios, así es que ponga atención. Leemos en Lucas capítulo 10, versículo 16, la Palabra de Dios dice de la siguiente manera. Esto es Jesús hablando en el capítulo 10 de Lucas, en este versículo 16, porque no es desde ahora que están rechazando la Palabra del Señor, la gente del mundo que está en sus, todas sus vivencias para la carne y todo. Rechazar a Cristo es lo más fácil que hay para la gente del mundo. A veces uno le dice a una persona, Dios te bendiga, y miran a uno como que uno le dijo algo descompuesto, como que le dijo una mala palabra. Por ejemplo, yo acostumbro, cuando voy a los supermercados, a cualquier tienda, a cualquier parte que yo voy, yo le doy la bendición a la persona que me atiende al cajero, lo que sea, mucha, muy a menudo lo hago. Y hay muchas personas que dicen gracias, pero cuando alguien me dice amén, yo digo, ese conoce a Cristo. Porque si usted le dice a una persona, Dios te bendiga, y la persona dice amén, a ti también, se supone que es una persona cristiana. Esto no significa que usted, que nos está mirando, yo no estoy criticando a nadie, su vida es suya, yo no salvo a nadie, Cristo es el que salva. Ahora, usted acepta a Cristo si usted quiere, no porque yo le diga. Todo está ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, y usted la puede leer, y puede ser salvo como lo soy yo en el nombre poderoso de Jesús. Pero esto no es para criticar a nadie, ni para decirle a nadie lo que debe hacer, ni lo que no debe hacer. Cristo es fiel, y lógicamente, cuando Él se refiere aquí a que el que te desecha a ti, me desecha a mí, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, o sea, a mi Padre. Es decir, el que no cree la palabra que le decimos los cristianos, la palabra de Dios, estoy hablando de palabra de Dios, no de palabra de hombre, pues no cree en Cristo. Y si no cree en Cristo, tampoco cree en el que envió a Cristo, que es nuestro Dios Todopoderoso. Así que, amables amigos y hermanos de Jerónimo Show, no es solamente creer, no hay que creer en el portador de la palabra, como por ejemplo yo, hay que creerle a la Biblia. Creer lo que Cristo dice en su auténtica palabra. Lea la Biblia que ahí está todo, y que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom. Shalom.